Los indígenas de todo el país, porque son los que siempre se paran re duro, y los que siempre están ahí cuando algo de este mierdero nos desespera y nos desencanta. Y ojalá tuviésemos toda esa fuerza que tienen ellos para organizarse para todo. Y gracias a ellos hay territorios en Colombia que todavía, digamos que hay esperanza de que no se acabe el mundo cuando no va a ser lugar. Si quieres un estar por ellos, pues ya estaríamos cagados. Hasta aquí se llama todo lo que soy. ¡Gracias! 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 El innombrado no se componería la canción porque nosotros no nos apagamos! ¡Gracias! 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 Un regalito, porque estábamos en Cali, y Nuestra Señora venía a ver todo lo que hicieron, muchas gracias, porque se le agradeció por Cali, ¡este país no se mueve! Muchas gracias, creo que todos les debemos mucho. Y... Bueno... Es un chiste... Es que mi abuela dice Virgen Santísima y las ánimas, y es mi abuela y dice mi abuela... Y... 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 ¡Gracias! 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 Esta año cumplimos 10 años y la primera vez el honor de estar aquí en estas tierras tan sierras. Muchas gracias amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción está dedicada a todas las mujeres aquí presentes. Esta canción se llama La Fuerza pero no solamente una canción dedicada a las mujeres sino también a los hombres para que por unas por todas se unan a nosotros a la lucha que necesitamos adelantar. y esa lucha es la lucha por la igualdad no somos iguales y ustedes lo saben y el que diga que no, pues tiene que contextualizarse, pero es una lucha es una lucha porque sistemáticamente no nos tratan como iguales y la vamos a ganar y esta canción se llama La Fuerza y es una invitación para todos ustedes tenemos que construir todos y todas y nos vamos a caminar La Fuerza 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 La Fuerza